Hola, en este video vamos a conocer a fondo el sensor de temperatura de los gases de escape que controla y reduce las emisiones de gases. El sensor EGTS MTE Thompson detecta la temperatura en los gases de escape con la variación de la resistencia en ohms. Informa al SU y a partir de aquí controla y reduce las emisiones. El sensor EGTS está localizado en el escape del vehículo y detecta la temperatura de los gases antes y después del turbo, los catalizadores CAT, SRC y filtro de partículas DPF. En otras palabras, su estructura funciona así. T3 se encuentra antes del turbocompresor, T4 después del turbocompresor, ya para T5 antes y después del catalizador de oxidación diésel, CAT. Y por último, T6 se encuentra localizado antes y después del filtro de partículas diésel, TPF, y también del catalizador de reducción, SRC. MTE Thompson fabrica dos tecnologías diferentes de EGTS, Thermistor NTC y PT200. De esta forma ofrecemos una gama completa para el mercado de reposición. En el caso del PT200, la variación de resistencia en ohms aumenta con el aumento de la temperatura. Para el NTC, coeficiente de temperatura negativo, la resistencia disminuye. ¿Pero cómo el sensor EGTS monitorea todo esto? El CAT y el SRC necesitan de una temperatura de trabajo mínima de 140 grados y 190 grados centígrados, respectivamente. Antes y después del turbo verifica si ocurrió una caída de temperatura cerca de los 150 grados centígrados. Controla el sobrecalentamiento antes del turbo y después del DPF. Con el comportamiento de las temperaturas antes y después del DPF, conjuntamente con la señal del EGPS, sensor de presión diferencial indica si el proceso de regeneración fue ejecutado correctamente. Con la ayuda de las diferentes señales de EGTS, los dispositivos y tratamientos de gases de escape pueden operar en sus condiciones ideales y sus funciones son verificadas constantemente por la ECU. Atención, como existen diferentes modelos de conectores, es importante la aplicación correcta y aún más con dos tecnologías, ya que un mismo vehículo puede utilizar ambas tecnologías en el escape. Para más información, ingrese a www.mte-thompson.com-es EGTS es originalidad y pionerismo, con la calidad de MTE Thompson. Gracias. Gracias. Gracias.